Solo porque pagué por el desierto hasta que te encontré Me diste codijo bajo una palmera y me diste beber Si algo no sale bien, serás mi constante Solo porque no doy detalles y vivo como un rey Sé reconocer mi palacio de jade Hoy te elijo a ti para estar en mi vida Te elijo cada día consciente y libremente Mi amor no será un problema jamás El problema jamás Es solo porque curaste mis heridas y tu anatomía Fue mi medicina y remedio para todo Mi bálsamo del Perú No te elijo a ti para estar en mi vida Te elijo cada día consciente y libremente Mi amor no será un problema jamás El problema jamás Si algo no sale bien Hoy te elijo a ti para estar en mi vida Hoy te elijo cada día consciente y libremente Mi amor no será un problema jamás El problema jamás El problema jamás Mi amor no será un 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 problema jamás